Música Muy bien señores, entre pasitos del señor Gaby Silva, ¿cómo le va Gaby? Qué grande, Rossi, ¿eh? ¿Cómo nos vinimos hoy para el lunes? Está bien Muy bien Pasa que los dos quedamos esperando que nos inviten al cumpleaños del señor Ramón A mí no me llevo el Whatsapp, ¿a vos te llevo el Whatsapp? A mí tampoco me invitan Tampoco, no estamos en el grupo, parece que no estamos en el grupo Cumplió años Ramón Mestre ¿Cuánto cumplió? ¿Cuánto cumplió? Más de 50 menos de 50 5 a 1 Ah, mirá, un poquito más Y le cayó justo domingo, porque ayer 2 de julio, ayer domingo, festejó los 51 Ramón Asadito, dicen que el barrio estaba revolucionado Que había mucha gente Muchos invitados Mucha gente de la política, sobre mesa larga ¿Habrá cocinado él o le cocinó alguien? No, no, un asado sobre mesa larga Ah, mirá Metió doble festejo porque se cumplieron 20 años de la Fundación Ramón Bautista Mestre Su papá Para conmemorar a su padre, bueno, distintas actividades que se hicieron con la Fundación Y ayer algunos que estaban en el asado, che, me chumbeaban cositas Me mandaban Whatsapp, me contaban cosas Los infiltrados de siempre Cuénteme una, una, tirame una Sí, y digo, ¿y cómo viene con el tema de Loredo? Porque el radicalismo me imagino que va a acompañar al candidato radical No, pero perdón, de Loredo prohibió la palabra Mestre en sus listas ¿Ah, sí? Claro No, 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 perdón, eso me contaste vos No está en la lista, no hay apellido Mestre en la lista Claro Entonces yo pregunté, che, me imagino que están preparando todo para sumarse a la campaña en la capital Y apoyar a de Loredo Crec, crec De otro lado Nada Nada, nada, cero El grillo del otro lado estaba full Así que dicen que se comió bien Que estuvo bien regado el asado Los 20 años de la Fundación Ahí está, el grillo Y él iba sirviendo a cada uno Y él iba a decir, ¿qué corte te gusta a vos? El propio Ramón Matambre de cerdo, costillita Así que se comió bien en lo de los Mestres Por los 51 años de Ramón Bueno, feliz cumpleaños Ramón, querido Atención, ¿qué pasa con Lamosas? Oh, lo de Lamosas Mándalo de Lamosas Porque Lamosas está con un balonqui ¿Por qué? Del cumple de Mestre a los temas Lamosas El señor de Río Cuarto, ¿no? Intendente de la ciudad de Río Cuarto Está así, vamos Está como abrumado ¿Por qué? Perdió la elección provincial Dentro de su distrito Porque fue más votada la fuerza De Juntos por el Cambio Dentro de su ciudad Perdió a nivel departamental Entonces, los muchachos en Córdoba Tanto la vieja guardia Como el entorno de Yarjora Los renovadores Dicen, che, Juan Manuel Le retenon crédito Claro No era que nos iba a ir bien En Río Cuarto Que estaba todo aceitado y demás Bueno, no le estaba yendo bien Y hay una preocupación de Lamosas ¿Cuál es? No solo por lo que pasó El domingo de la elección provincial Por el 2024 Próximo año ¿Por qué? Hay elección municipal en Río Cuarto Entonces el hombre Como que no termina de acomodar el cuerpo Tiene que armar la renovación Y apuntar a la campaña 2024 ¿Y él sería candidato en el 2024? Él no puede ser candidato Claro Anota Agustín Caleri O Adriana Nazario ¿Caleri el tenista? El ex tenista Caleri o Adriana Nazario Y anota algo que va a pasar en Río Cuarto En los próximos días ¿Qué va a pasar? Cambio de gabinete Mirá El señor va a meter mal Va a oxigenar el gabinete Porque reitero En diciembre Él asube en la legislatura provincial Toma licencia Y quiere tener todo encaminadito Rumbo a la elección municipal En Río Cuarto del 2024 Gracias Gaby Silva El entre pasillos La jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!